La pandemia por el COVID-19 no solo ha afectado la salud de millones de personas en Colombia, también el bolsillo de centenares de familias. Por eso, solventar la crisis económica generada por el coronavirus en los hogares más vulnerables del país es una prioridad para el Departamento Nacional de Planeación. La pandemia por el COVID-19 no solo afectó la salud de millones de personas en Colombia, también el bolsillo de miles de familias. Las familias no han tenido con qué comer debido a que vivían de la informalidad y del día a día. El PIB en Colombia tuvo la peor caída de su historia y hasta ahora seguramente a finales de 2021 se empezará a recuperar. Con el fin de contrarrestar este duro golpe económico en los hogares más pobres, el Departamento Nacional de Planeación extenderá para este año el programa de evolución del IVA. A partir del mes de abril, dos billones de hogares recibirán esa compensación. Es un giro que se hace cada dos meses, se escogen y se seleccionan. Son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente. Hogares que desde ya recibirán seis pagos por 75 mil pesos. ¿De dónde salen los 75 mil pesos? Son los valores por las familias vulnerables en Colombia al consumir pasta, aceite, o que le compraban una prenda de vestir a su hijo para ir al colegio y entonces pagaban 19% por esa prenda de IVA. Entonces sacamos ese valor que sumaba más o menos 75 mil pesos cada dos meses y se lo vamos a devolver. Usted podrá consultar si es beneficiario en www.devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co Se espera que este programa de devolución del IVA en 2021 pueda beneficiar a más de 4 millones de hogares en todo el país. ¡Gracias!